Próximamente se viene un workshop organizado por Land Travel para dar a conocer todos los paquetes turísticos. Conversamos con Javier Guzmán. Ya arrancamos, la verdad que empezamos muy bien con el verano. La gente sigue viajando, seguimos compartiendo nuevas experiencias. Y la idea nuestra de este año es abrir nuevamente un calendario de viajes programados para que podamos tener las distintas opciones que el público nos va demandando. Se viene un workshop durante el mes de marzo. En marzo vamos a hacer la presentación de todos estos viajes que tenemos acompañados en el cual van a poder vivir o tocar de alguna manera de qué se van a tratar cada uno de estos viajes. Van a poder tener precios, destinos y pronto vamos a dar más novedades. La idea es que estén todos invitados a que vengan a ver a dónde quieren viajar pueden estar acompañados de asesores expertos de cada destino que los van a guiar propiamente en base a qué necesitan. Lo más próximo es Semana Santa, ya estamos sobre Semana Santa. Ya tenemos varios paquetes programados para la Semana Santa próxima. Es ahora, o sea, está muy pegadita al verano, o sea, empiecen a reservar ya. Y la verdad que tenemos lindas salidas para esta Semana Santa. Lugares. Y tenemos, estamos promocionando ahora una salida a Machu Picchu en Semana Santa que es muy pedida para ir a Perú. Y después los destinos tradicionales de acá, de lo que sería el sur de Brasil. Y también tenemos una salida acompañada a Colombia. El año anterior les fue muy bien con Europa. ¿Piensan reeditarla en este 2016? Estamos teniendo salidas a Europa ahora próximo en mayo y luego nuevamente vamos a hacerla en octubre. ¿Es mi impresión o la gente decidió viajar 2015-2016? La verdad que es un boom lo que pasó en estos últimos tiempos. La gente se define por viajar, que es lo que verdaderamente los enriquece. Las nuevas experiencias, los viajes, es lo que más le rinde, lo que más le da rédito a su dinero en experiencias y en vivencias. La verdad que por eso todo el mundo quiere salir y recorrer y experimentar cosas lindas. Previo al workshop, venir acá e interiorizarse. Sí, la verdad que tenemos una demanda muy alta de llamados, consultas por Facebook, por la página web, a pesar de que las consultas son altas en cuanto a precios, lugares, destinos, fechas, pero si vienen acá, se acercan, el trato es más personalizado, mucho más ameno.